Estamos en la previa de comienzo de South America Rally Race, pero lo queremos aprovechar con toda su experiencia al José Di Palma, habitualmente columnista del programa de Fórmula 1, se me enoja cuando no lo llamo. José querido, estamos a pocos días del debut de Agustín Canapino dentro de la Indy. Vos has corrido en la Indy Light, sabés de qué se trata ese mundo. Le decía hace un rato a Patricio cuando hablábamos con él, que la sensación es como volar de un monomotor a pasar a manejar un cohete para ir a la luna. Sí, totalmente. Pero bueno, quiero tu opinión. La verdad que no he visto todavía un elogio a la altura de lo que está haciendo Agustín, porque mucha gente y el público en general especialmente opina, pero es terrible, lo que está haciendo Agustín es pegar un salto como el que vos decís, de manejar un Piper P11 a ir a la luna, sin nada entre medio. Y lo está haciendo de una forma excepcional. Ahí te das cuenta los talentos que tenemos en la Argentina, que es terrible. Pero Agustín es un talento que va más allá de muchos por toda la capacidad técnica y de análisis que él tiene. Lo saca la cuenta que él entra al equipo, le hacen primero dar una vuelta en el simulador y le baja ocho décimas a Callum Aylott. Apenas se subió a la tercera vuelta, ¿entendés? En un simulador, ¿está bien? Bueno, es un simulador. Y se sube al auto y a las 10, 15 vueltas ya anda como si estuviese toda la vida adaptado a un monoposto. Porque él saltó todos los pasos que hay, no hizo la jalerita en el monoposto, así, guasá. Él saltó para llegar al automovilismo nacional, el karting, absolutamente todo. O sea que es un talento más allá de todo, fuera de lo común, trabajado por él y por Alberto en su momento de una forma diferente, con otro punto de vista. y en el cual nos tenemos que, creo que, deshacer en elogios por la monstruosidad que está haciendo. Bueno, yo te digo la sensación. A ver, el elogio tal vez no es todavía en la dimensión, porque cuesta creer que está haciendo lo que está haciendo. ¿Qué explicación la encontrás vos? Porque es antilógica a todo lo que hemos vivido y lo que hemos vivido hasta aquí de cualquier piloto. Mira, es una de condiciones, condiciones totalmente naturales que tiene. Después la otra condición es el análisis y la perspectiva por la cual él aborda todo esto. Y que por lo visto es la justa y la que él le dio la dimensión de cómo encararlo de la mejor manera y el feeling que él tiene con el auto, ¿no? Porque la velocidad en curva, de frenada y de aceleración son cosas que por más que él haya corrido TC, por más que haya hecho un buen trabajo con el simulador, vos no tenés esa sensación en el cuerpo de lo que es la fuerza G. La fuerza G después, arriba del auto, te cambia toda la sensación y la percepción de todo lo que te está rodeando, porque vos ya estás en un auto real con el Guarrail a dos metros, como fueron a probar la primera prueba en conjunto que hizo la indicar el primer test que se hizo en este barrio privado.